¿Está bien? Sí, sí se escucha bien, doctora. Ok, bueno. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartirles un poco de lo que hacemos en la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de los báculovirus. El título de la presentación que me gustó para esta plática pues es las dos caras de los báculovirus. ¿Por qué las dos caras de los báculovirus? Precisamente, así como un tipo spoiler de la presentación, porque se han utilizado para el control biológico, para contrarrestar los daños que ocasionan los insectos plaga en cultivos, pero por otro lado, también se han utilizado para la producción de proteínas, para proteínas recombinantes. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco. Bien, de la familia báculoviride. Estos virus tienen su nombre precisamente por la forma que tienen, es decir, tienen forma de bastón o varía y proviene del latín. Tienen la característica que son de DNA de doble cadena, circular y súper enrollado. Además, tienen tamaños relativamente grandes en comparación con otros virus. Sus genomas van desde los 80 hasta las 180 kilómetros. Atendiendo a eso, se han reportado alrededor de 100 a 200 proteínas codificadas precisamente por estos virus. El principal báculovirus que se ha estudiado fue el que se aisló de autógrafa californica, el ACNPB, que codifica alrededor de 150 genes. Más adelante vamos a ver por qué les hago hincapié en esta parte. Ahora, atendiendo a la morfología que podemos encontrar de estos báculovirus, vamos a encontrar de dos tipos. Vamos a encontrar granulovirus y nucleoplohidrovirus. En esta fotografía, lo que les muestro en la imagen C, es precisamente la forma de los gránulovirus. El nombre hace atribución a esas pequeñas gránulos en forma de arroz. Si nosotros hiciéramos un corte transversal de ese gránulo, lo que veríamos es lo que se ve en la imagen D. La proteína mayoritaria de los gránulovirus se conoce precisamente como granulina y ocluye a la nucleocapsida. Y dentro de la nucleocapsida vamos a encontrar el material genético del virus. La otra morfología son los nucleoplohidrovirus. Estos tienen su nombre porque tienen estructuras poliédricas, más o menos poliédricas y algunas no tan definidas, como se puede observar en la figura A. Ahora, si hiciéramos lo mismo, un corte transversal, pues podríamos ver las nucleocapsidas. A diferencia de los gránulovirus, estos solamente tienen una nucleocapsida por envoltura. En el caso de los nucleoplohidrovirus, vamos a encontrar que pueden ser múltiples o simples, es decir, podemos encontrar una sola nucleocapsida por envoltura o varias nucleocapsidas. Esto les va a dar una ventaja a estos NPVs para que la infección sea más rápida que en el caso de los granulovirus. Por otro lado, la infección en los baculovirus va a estar dada en dos etapas. Durante esas dos etapas, vamos a tener dos tipos de viriones. Los que les muestro en esta figura, los primeros son los viriones derivados de oclusión y los segundos son los viriones brotados o viriones gemados. En la siguiente lámina voy a hacer alusión a estos dos tipos de viriones y para qué va a servir cada uno de ellos. Cabe resaltar que los baculovirus pueden infectar insectos, que se conoce como en vivo, o bien en líneas celulares, que se conoce como in vitro. Los viriones derivados de oclusión van a ser indispensables cuando la infección se lleva a cabo en vivo, es decir, en el insecto o cuando los llevamos a cabo. Y los viriones brotados van a ser necesarios cuando la infección es in vivo, perdón, es in vitro en líneas celulares. Entonces, ahorita vamos a ver cómo juega cada uno de ellos en el ciclo celular de los baculovirus. Ahora, en la base de datos de NCBI tenemos alrededor de 105 genomas secuenciados, sin embargo, se han reportado más de 500 aislados de esta familia que se encuentran infectando en su mayoría insectos del orden Lepidoptera. Entonces, atendiendo a esa clasificación, bueno, la primera que se hizo fue en GVs y NPVs, pero pues se empezaron a aislar NPVs del mismo huésped y por lo tanto iba a ser un poco más difícil nombrarlos. Atendiendo a eso, se presentó la siguiente clasificación dependiendo de relaciones filogenéticas y del huésped de donde fueran aislados. Entonces, vamos a tener cuatro géneros que son los alfa, beta, gamma y delta baculovirus. Los alfa baculovirus son núcleo poliedrovirus aislados de Lepidopteros. Los beta baculovirus son granulovirus también aislados de Lepidopteros. Los gamma son aislados en NPVs, aislados de Imenopteros. Y los delta son NPVs, aislados de Dipteros. Adicionalmente, los más estudiados son los alfa baculovirus, son de los que se han encontrado más aislados y son los que se han empleado más. Adicionalmente, se dividen en dos grupos. El grupo 1, que generalmente tiene una proteína llamada GP64, presente en los viriones gemados. Y el grupo 2, que puede no tener esa proteína, pero tiene otra que se conoce como proteína de fusión, que tiene una similitud a la hora de la infección. Entonces, atendiendo a esta clasificación, pues ya se empiezan a nombrar, ¿no? Les decía, por ejemplo, el primero que se aisló fue de Autógrafa Califórnica, entonces es ACNPV, es de la familia de los alfa baculovirus, perdón, del género. ¿Cómo es que funcionan estos virus o cómo es que afectan al insecto? Bueno, para empezar, los baculovirus es una enfermedad propia que podemos encontrar en la naturaleza. Es algo que está ahí, no es algo que nosotros hayamos insertado, ¿no? Está ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Les comentaba al principio, se divide en dos partes el ciclo de infección. En la infección primaria, el insecto tiene que comer el alimento contaminado con los cuerpos de oclusión. Si el insecto no ingiere esos cuerpos de oclusión, la infección jamás se va a llevar a cabo. Entonces, una vez que los ingiere, estos llegan al intestino medio del insecto y en ese intestino medio existen proteasas y condiciones alcalinas. El cuerpo de oclusión precisamente son proteínas que se empiezan a degradar bajo estas condiciones. Una vez que se degrade el cuerpo de oclusión, se liberan el primer fenotipo que les decía, que son los viriones derivados de oclusión. Estos viriones derivados de oclusión atraviesan lo que es la membrana peritrófica del insecto, que es como una capa de prevención de daños físicos. Entonces, la atraviesan y se van a fusionar con las células columnares de las microvellosidades del intestino medio. Una vez que se fusionan, pueden liberar las nucleocapsides. Estas nucleocapsides se dirigen hacia lo que es el núcleo, se alinean en los poros nucleares y una vez que están alineados, tienen la capacidad de liberar el DNA. Hay un desnudamiento de ese DNA viral y este penetra en lo que es el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula, como son patógenos obligados, empieza a haber... El virus empieza a tomar la maquinaria de la célula, la propia de la célula, empezando por la RNA polimerasa propia del huésped. ¿Para qué? Para empezar con los primeros transcritos. Una vez que se empiezan con los primeros transcritos virales, hay una expresión de genes y replicación del DNA viral. Se empieza a formar un estroma virogénico. Esto, si se observa al microscopio, podemos ver una capa muy densa en lo que es el núcleo de la célula y este, a su vez, también se empieza a agrandar. Entonces, dentro de ese estroma virogénico, cuando hay una replicación de DNA viral, ya de manera consecutiva, posteriormente empieza la expresión de los primeros genes estructurales. Esos genes estructurales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a encapsular nuevamente ese DNA viral y lo van a llevar a través, bueno, va a salir del núcleo y lo van a llevar a través de la membrana celular. Una vez que salen de la célula, a través de la membrana, van a adquirir de esta una estructura que les va a permitir infectar segundos tejidos. Entonces, a partir de aquí se da una progenie de los viriones gemados o los viriones brotados. Tienen unas pequeñas, como espiráculos, que son proteínas, les mencionaba, es la GP64, y estos viriones brotados van a permitir el segundo ciclo de infección. ¿Qué es lo que va a pasar? Los viriones brotados se van a unir a receptores específicos de las células, van a entrar por endocitosis, nuevamente liberan lo que son las nucleocapsides, estas se vuelven a alinear con los poros nucleares, liberando el DNA, y nuevamente hay una replicación de esto. De la infección primaria a la infección secundaria, les mencionaba, esto se da en el intestino medio. Una vez que salen los primeros viriones brotados, tienen la capacidad de viajar hacia las tráqueolas y de ahí a la hemolinfa. Y la hemolinfa es lo que va a permitir que se diseminen a otros tejidos, dígase un tejido graso, infectando incluso también células del hemolinfa, que son los hemocitos. Una vez que ha infectado tejidos del insecto, en una etapa ya muy avanzada, se va a dar el segundo fenotipo de los viriones, que son los viriones derivados de oclusión. Es decir, ahora en el núcleo de la célula va a haber una hiperexpresión de dos proteínas, que es la poliedrina y la P10. Esa poliedrina va a empezar a ocluir las nucleocapsides, dando paso a los cuerpos de oclusión. Se dice que hay otros genes que manipulan al huésped y hacen que suba a la parte alta de la planta, se cuelgue de las propatas, con acciones de quitinasas y catepsinas, se empieza a degradar el tegumento del insecto. ¿Esto para qué? Para dispersar los cuerpos de oclusión del virus al medio ambiente, contaminar nuevamente el alimento y que venga otra larva y se vuelva a repetir el ciclo. Hago mucho hincapié en el gen de la poliedrina y la P10 porque a partir del ciclo normal de los baculovirus se han diseñado estrategias que posteriormente se han usado en técnicas para usarlos como productores de proteínas. En la imagen que les muestro aquí es una larva de tricoplusianí infectada con un baculovirus, si se pueden observar, están colgadas de las propatas, el tegumento está ya casi reblandecido para desintegrarse. En la parte de abajo, no sé si se alcanza a ver, pero son células infectadas con baculovirus también, donde ya se puede observar la presencia de cuerpos de oclusión tanto dentro de la célula y por allá debe andar alguno que está en el medio. Ahora, hay una regulación de la expresión génica, es decir, esto se va dando en cascada. Entonces, vamos a tener dos tipos de genes, los genes tempranos y los genes tardíos. Dentro de los genes tempranos, vamos a tener a los inmediatos, los tardíos y en los tardíos, los tardíos y muy tardíos. ¿Esto para qué nos va a servir? Para conocer cómo se está regulando el ciclo del virus dentro de la célula. Les decía, en las primeras horas, que es alrededor de las 0 entre las 6 o 8 horas, hay una activación post-transcripcional, es decir, no tenemos proteínas propias de los báculo virus, pero empieza a haber un arresto celular, es decir, detiene todo el ciclo celular en la fase S y G2 para obtener el mayor provecho de la maquinaria celular. Entonces, todos estos activadores transcripcionales es por la RNA polimerasa del hués. Posteriormente, entre las 8 a 16 horas, empiezan a aparecer los genes tempranos tardíos, que ya son los implicados en los factores de replicación del DNA. La DNA polimerasa propia del virus, la topoisomerasa, etc. En etapas tardías, ya tenemos proteínas estructurales que son las que nos va a dar paso a los viriones embrotados y ya en las muy tardías vamos a tener, decía, la hiperexpresión de la poliedrina y la pedias. Entonces, les decía, las dos caras de los baculovirus es tanto en el control biológico como en la producción de proteínas. En el control biológico, ¿qué es lo que se ha hecho? Estos virus no son algo nuevo, sin embargo, se ha estado potenciando su uso para reducir, ¿sale? No vamos a eliminar totalmente el uso de agroquímicos, pero sí se trata de ir reduciendo. Entonces, les decía, no es algo nuevo, el primer caso que se tuvo de uso de baculovirus en el control biológico fue en Brasil, por allá de los años ochentas, contra anticarse gemantales. Esta es una defoliadora que dejaba destruidos cultivos del 100% de la soya. Entonces, se empezaron a aislar un núcleo poliedrovirus y ¿qué era lo que se hacía? Se aplicaba las primeras veces y se iba al campo y se colectaban las larvas que tenían la infección. Se maceraban, se filtraban y posteriormente se volvían a usar. Así duraron algunos años hasta que se empezaron a hacer algunos ajustes para no estar haciendo la recolecta de las larvas, ya que requería bastante tiempo y bastante personal. De tal manera que se diseñaron algunos bioinsecticidas y el primero de ellos fue un polvo humectable. Ejemplos como estos también podemos encontrarlos en Colombia para Torimea o Perculela. La diferencia es que aquí se aisló un GB en el año 2000 y se empezó a usar en la papa. Tienen como ventaja que no causan residualidad en este caso en el tubérculo, entonces pues tenían esa ventaja los productores, a diferencia de los agroquímicos. Una característica especial que se dio en este caso es de que se empezó a utilizar para Torimea y había una segunda plaga que era tesia solanibora y también se vio efecto contra esta plaga. Entonces este es otro caso de éxito. En el caso por ejemplo también de Colombia para Erinis elo se empezaron a utilizar también un granulovirus y se vio una eficiencia del 80%, es decir, cuando se aplicaba el granulovirus se morían las larvas y tenían una eficiencia del 80%. Ellos empezaron a ver que se empezaban a intercalar con agroquímicos, tenían cierta compatibilidad y esto pues se sigue utilizando dentro del manejo integrado de plagas. También en Colombia se utilizó para Spodoptera Frugiperda que es una plaga de importancia económica en el maíz por allá del año 2008. Entonces de estos ya se cuenta con productos comerciales en el caso del núcleo poliedrovirus de Spodoptera Frugiperda está Spobiol y se usa con microencapsulación. Otro caso de éxito y que se sigue usando es la oruga que ataca a los manzanos que es idiopumonela. Nuevamente es un granulovirus y este se ha usado en Europa, Estados Unidos y Canadá. Entonces aquí les menciono solamente algunos de los casos, de hecho ya hay más casos que se han aplicado en campo. Tenemos una diversidad de productos a base de baculovirus ya en el mercado. Aquí les muestro solamente algunos y el nombre comercial. Tenemos en Estados Unidos, en Francia, en Bélgica, México ya tiene también este producto, Suiza, Colombia, Perú, Brasil, Canadá, etc. Entonces ya son varios los países que le están apostando. Para plagas como Spodoptera Exigua, Limantria Dispar, Spodoptera Litoralis, Spodoptera Exigua, Licover Parmígera y algunos granulovirus. Entonces les voy a platicar, perdón, como todo tenemos ventajas y desventajas del uso de baculovirus desde el punto de vista del control biológico. en primero pues la alta especificidad, ¿no? A diferencia de los agroquímicos, los baculovirus no atacan insectos blancos como son las abejas, las catarinitas, etc., ¿no? Tienen un bajo impacto ambiental. Desde el punto de vista de fabricación esto es como una desventaja. ¿Por qué? Porque son susceptibles a factores ambientales. La luz ultravioleta si se exponen demasiado los inactiva, ¿no? Pero entonces esto hace que no tengamos esa residualidad. Por otro lado, son seguros para el agricultor y el consumidor. No son teratogénicos, no causan mutaciones, es más, no se pueden reproducir en otros células que no sean las células de insectos. Y pues la posibilidad de control a largo plazo. Si llega a ver la residualidad en los campos, pues esto permite que en otra generación del insecto plaga pueda volver a consumir el alimento contaminado. Entonces, eso es en cuanto a ventajas. En cuanto a desventajas, tenemos el tiempo en el que actúan. Es relativamente lento, se está trabajando en ello, de hecho, ya hay cepas que son muy agresivas. Se estima un tiempo aproximadamente de cinco a siete días, dependiendo del virus del que estemos hablando, pero ya se han encontrado cepas que actúan en menor tiempo. Susceptibilidad, ya les decía, desde el punto de vista de producción, pues es algo no tan deseable, que se inactiven, se tienen que aplicar en cierta hora del día, o agregarles antirreflejantes para la luz ultravioleta. El costo de producción, como son virus, estamos hablando de patógenos obligados, es decir, se requiere de un sistema en vivo, en el caso de la producción en larvas, o en el caso de la producción de líneas celulares. Y hay algunos reportes que la efectividad en grandes áreas, pues se puede ver afectada. Entonces, estos digamos que son como los pros y los contras que se han usado. Ahora les voy a platicar un poco de lo que se hace en el laboratorio de biotecnología alimentaria y vegetal de la Universidad de Guanajuato. La doctora Cristina del Rincón tiene una colección de estas cepas, la mayoría con acciones y espodóctera frujiperda. Se preguntarán por qué. Precisamente porque en Guanajuato tenemos un serio problema con este insecto. Ha habido años en que nos ha causado pérdidas que van desde el 60 hasta el 80%. Entonces, como saben, pues en México el maíz es un cultivo bastante importante. se se aislado cepas endémicas, tenemos dos cepas propias del estado de Guanajuato, estas dos que les muestro aquí, se tienen una cepa de Sinaloa, cepas que fueron aisladas en Nuevo León, y se tienen también cepas exóticas, la hondureña, esta fucsa que es de Estados Unidos, y adicionalmente también se tiene problemas con plagas de las brasicas, en este caso tricoplusia y plutel, y también para ellas se cuenta con algunos baculovirus, específicamente estos tres. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya se han secuenciado la mayoría de los genomas. Pensaríamos que como tienen tanta diferencia a la hora de actuar tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, pensaríamos que encontraríamos diferencias a nivel de genomas, pero cuando se secuenciaron y se compararon entre ellas y con cepas ya reportadas, resulta que la similitud va entre el 98 y 99%. Entonces dijimos ok, como que eso a nivel de genomas como que no va por ahí. Entonces nos fuimos a las proteínas. A nivel de proteínas las diferencias ya iban de alrededor del 82% al 98%. Algo que nos causó curiosidad que de esas proteínas la mayoría está reportada como función hipotética, es decir, tenemos por ahí todavía tarea para saber qué proteínas y qué rol están teniendo dentro de la infección que nos están haciendo pues esa diversidad en cuanto a este modo de acción. Otro porcentaje importante era en proteínas estructurales de los dos fenótipos que les había mencionado, los viriones derivados de oclusión y los viriones gemados. ¿Qué más se ha hecho? Se han analizado esas proteínas en la estructura tridimensional y aquí solamente les muestro un ejemplo, pero se ha observado que por ejemplo cepas de la Argentina y colombiana tienen un acomodo tridimensional más o menos parecido, son estas dos, pero el acomodo tridimensional de las cepas que tenemos en el laboratorio está siendo diferente. Esto es sin sílico, falta corroborarlo obviamente en el laboratorio, un compañero, el doctor Jonathan Rangel, está precisamente estudiando a nivel proteómico todas estas interacciones y está encontrando algunas diferencias en todas las cepas que son bastante interesantes. Entonces, ¿qué más se ha hecho en esta parte? Ya se ha evaluado la virulencia, les decía, todas las cepas ya están caracterizadas, se les ha determinado la CL50, tenemos cepas bastante agresivas, tenemos cepa que ocupamos toneladas del baculovirus para que pueda matar el insecto, pero son aislados del mismo huésped del despodoptera frugiperda, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello, les decía, el doctor Jonathan empezó con esta parte de la transcriptómica y la interacción durante las primeras horas de infección y ha observado algunas proteínas como que están interviniendo en reacciones oxidativas, en proteínas estructurales como las había mencionado y bueno, pues ya se han aplicado en campo, está el caso de Plutela, del núcleo polohidrovirus, adicionalmente se estudian otros microorganismos como son bacterias y hongos entomopatógenos y bueno, ya se ha visto que potencian también el efecto de virulencia, ¿no? Bueno, esta es por esta parte, también ya se tiene secuenciado el genoma del granulovirus, cabe destacar que este GV de tricoplusianí es el primer genoma a nivel mundial que se tiene. Entonces, esta es la primera cara de los baculovirus, ¿no? Como control biológico de plagas. Ahora, les voy a platicar un poco de lo que se hace para la producción de proteínas, recombinantes. En una primera instancia, lo que se tenía o lo que se hacía era la recombinación homóloga en líneas celulares. Todo esto se basa o es a partir del ciclo de infección que les platiqué al principio. Es decir, vamos a tener el DNA del virus, en este caso, el que más se ha estudiado y el que más se ha empleado para estas técnicas es el ACNPB. Fue el primer secuenciado, es el que se tiene mayor información y pues es el que más se ha usado. Entonces, tenemos el DNA de AC, tenemos un vector de transferencia que va a llevar nuestro gen de interés. En un principio, en el laboratorio de la doctora Cristina, lo que se hacía era genes del TNGB, se hacían por recombinación homóloga para saber esto, para ver si se podía potenciar el efecto de virulencia. Entonces, tenemos el vector de transferencia donde nosotros vamos a tener nuestro gen de interés, va a ir flanqueado por regiones similares, muy afines o casi iguales al DNA donde vamos a hacer la recombinación. Entonces, por recombinación homóloga, se da el paso de este gen de interés en el DNA de ACNPB. No es en cualquier lado, si recuerdan, yo les decía en este caso particular de la poliedrina que se daba una hiperexpresión, ¿por qué? Porque tiene un promotor fuerte. Entonces, aprovechando esa característica, los científicos dijeron ¿qué va a pasar si nosotros le metemos una proteína que no se apropia del virus bajo ese promotor? Y lo que observaron fue la hiperexpresión de ese gen foráneo. Es decir, utilizaron el promotor de la poliedrina y quitamos ese gen de la poliedrina que solamente nos va a ayudar para ocluir los cuerpos de oclusión, vaya la redundancia, pero se va a estar hiperexpresando. Una vez que yo tengo el gen foráneo en mi DNA de baculovirus, pues obtengo lo que es un baculovirus recombinante. ese DNA posteriormente se cotransfecta en líneas celulares de insectos y posteriormente puedo obtener millones de copias de esa proteína. ¿Por qué utilizar el sistema de baculovirus? Porque nos está garantizando la producción de la proteína, no tenemos tanta interferencia como en otros sistemas, y tiene la capacidad de hacer modificaciones post-traduccionales. Entonces, esto se hizo en un primer inicio, después se fue modificando todo el sistema hasta tener el bacmidó, flashback, donde se le quitaban ya genes no esenciales para el baculovirus, dígase una catepsina, una quitinasa que sabíamos que era nada más para desintegrar el tegumento del insecto. Entonces, se dejaron genes esenciales como es el 1629. Este gen tiene la particularidad que es esencial para la replicación del DNA de baculovirus. Entonces, se tenía una parte en el vector de transferencia otro en el bacmido y cuando ocurría esa recombinación homóloga, este gen 1629 volvía a ser activo. Entonces, podía llevarse a cabo sin ningún problema esa recombinación. ¿Qué diferencia teníamos de este sistema a otro? En este sistema teníamos la desventaja de que teníamos que buscar aquellos baculovirus que no nos produjeran la poliedrina, es decir, que no nos iban a formar cuerpos de oclusión. Entonces, ver en el microscopio, pues, si no veíamos cuerpos de oclusión, podíamos decir que probablemente se había llevado a cabo la recombinación homóloga. Sin embargo, para que esta recombinación homóloga se llevara a cabo, teníamos una eficiencia del punto 1 al 1% y estar checando o estar haciendo pasajes ahora recuperar estos viriones, volver a infectar otro pasaje de la línea celular, pues, llevaba bastante tiempo. A diferencia de este, ya no dependíamos de la observación de la expresión de la poliedrina, ¿no? Ya sabíamos que si había una recombinación homóloga, este gen nos iba a reportar la producción de viriones. después de esto se fueron haciendo muchas modificaciones hasta llegar a otro sistema de expresión que es el sistema de expresión back to back. Este no es el único, pero es el que se ha utilizado con más detalle en el laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un plasmido que es el PFAS back, este que está aquí, que es nuestro plasmido donador donde vamos a insertar nuestro gen de interés. Está bajo el promotor de la poliedrina también. Podemos encontrar otro tipo de promotores como el promotor de la P10, un promotor también fuerte, promotor de la P6.9, una proteína estructural de ambos viriones derivados de oclusión y viriones gemados y flanqueados por dos estructuras que son las TN7. Entonces vamos a insertar nuestro gen de interés. Este gen a diferencia del sistema anterior lo vamos a pasar mediante transformación a una cepa de E. coli. Ya es un paso más fácil por así decirlo porque es más manejable una bacteria en el laboratorio que una línea celular de insectos. Y acuérdense que la recombinación homóloga nos daba una eficiencia bastante buena. Entonces una vez que yo tengo mi plasmido con mi gen de interés dentro de la bacteria vamos a tener un bacmido es un DNA propio que tiene características propias del baculovirus y vamos a tener un vector auxiliar. Entonces por transposición este gen auxiliar nos va a dar esas proteínas necesarias para que se lleve a cabo la transposición se va a pasar el gen del PFAS bac del plasmido donador a mi bacmido de tal manera que este bacmido también tiene el gen lac z si este gen de interés se pasa al bacmido si hay una transposición de mi gen de interés el gen lac z se ve interrumpido entonces esa transposición yo puedo posteriormente seleccionarla mediante antibióticos y mediante colonias azul y blancas si tengo mi gen de interés el gen lac z se ve interrumpido y solamente selecciono aquellas colonias que presenten más bien que no presenten coloración que estén blancas hago una extracción de dna posteriormente hago una transfección con ese dna en la línea celular de insecto y en la línea celular de insecto voy a tener la producción de mi proteína ¿cómo puedo hacer esto? mediante títulos virales o mediante una amplificación de la PCR para verificar que efectivamente está ahí ¿qué es lo que se ha hecho en este sistema back to back este el año pasado se insertó una parte de una de las proteínas del virus del papiloma humano y se inyectó tanto en ratones como en humanos donde se observó que había una respuesta este inmune para este de aquellas personas que fueron inyectadas ¿no? en el presente año lo que se hizo fue este el rna del SARS-CoV igual se obtuvo mediante este sistema back to back se inyectó en ratones y también se observó una respuesta inunde por parte de los ratones y probablemente se pueda escalar para una vacuna ¿qué se ha hecho con este sistema en el laboratorio de biotecnología de la universidad de Guanajuato? Actualmente se está trabajando con el sistema back to back para insertar la proteína spike del SARS-CoV-2 se está en la fase donde ya se tiene el recombinante ya se obtuvo la proteína de interés y está por pasarse a la fase de inyección en ratones para ver si hay una respuesta por parte del animal entonces esto es lo que se hace esas son las dos caras de los baculovirus les presento al equipo de trabajo de la doctora la doctora Cristina del rincón la persona que está de vestido y mis compañeros que están estudiando el doctorado y el doctor Jonathan que es también un investigador postdoctoral entonces no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda muchísimas gracias doctora un aplauso para la doctora todos chicos por favor muy interesante su presentación doctora ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas y respuestas o comentarios y preguntamos aquí si alguien tiene alguna duda o comentario para la doctora sobre su presentación y también los invitamos a los que se encuentran en de manera virtual ya pueden abrir su micrófono para hacer alguna pregunta o si quieren levantar su mano ah sí adelante puedes venir para que qué tal buenos días mi pregunta es la siguiente se ha visto o se ha reportado en virulencia en depredadores de estos insectos no es una característica que tienen que son altamente específicos de hecho se ha reportado que hay aves que comen a los insectos infectados y lo único que hacen es defecarlos en otro lado y ayudar a que el virus pueda a lo mejor regular otra plaga bueno más bien de la misma plaga pero en otro lugar y que hay de otros artrópodos por ejemplo mantis que coman estas larvitas sí no tampoco las características que tienen este los insectos bueno más bien las células de los insectos son muy específicas para que estos virus se desarrollen en no se ha visto en otros insectos no blancos ni insectos como mantis hay un reporte sí de baculovirus pero en camarón es una enfermedad de este camarón pero es el único de ahí en más no hay otro ok muchas gracias alguna otra duda o comentario de algún estudiante de aquí del auditorio este bueno doctora la otra pregunta es que si nos autoriza retransmitir su seminario lo que pasa es que hubo alguien que se tuvo que salir de la reunión y nos pidió si nos autorizaba retransmitirlo ok y esa misma persona la doctora Diana Medina también le dejó un mensaje se lo voy a leer este nos dice que su tema está muy interesante y que explica muy bien y que muchas felicidades muchas gracias este y también nos dice doctora la doctora Diana Medina que si podría dejarnos en su chat su correo electrónico para contacto por favor si muy bien entonces por acá no hay ninguna pregunta chicos bueno doctora y ya volviendo al tema está muy interesante su seminario me gustó mucho la primera parte porque nos dio pues toda esta parte de la infección este cómo funciona el modelo de de estos vaculovirus pero lo que me llamó mucho la atención fue la siguiente parte la otra cara que mencionaba usted que es precisamente que a todos nos concierne esta es la academia de biotecnología y como biotecnólogos nos hemos enfrentado yo creo que a varios colegas a la difícil tarea de poder producir una proteína recombinante con estas características post traduccionales que son muy difíciles de hacer en los sistemas pues de bacterias y también en algunas levaduras que no están presentes esos sistemas de modificaciones post traduccionales entonces ahí va un poco más mi pregunta si ya existen ya plataformas comerciales no sé un kit o alguna herramienta con esta plataforma que nos mostraba específicamente con los vaculovirus en la expresión heteróloga sí claro que sí de hecho está el kit completo así lo encuentran como back to back es de in vitro y oh qué interesante pero si necesitas necesariamente las células primarias de insecto para poder o cómo funciona este sí de preferencia se requiere la línea celular de insecto para la transfección una vez que usted tenga su dna recombinante hay una ligera variante pero pues creo o considero que sería todavía más costosa porque una vez que usted tiene su dna recombinante con su proteína de interés lo que se puede hacer es por biobalística este bombardear larvas insectos en vivo entonces esa es otra alternativa pero pues en cualquiera de los dos casos yo vería más factible el uso de la línea celular qué interesante y para el caso este del enfoque de la producción de proteínas heterólogas si se tienen altos rendimientos de la proteína recombinante o cómo funciona en este caso qué es lo que se ha visto si se tienen altos este una alta producción porque precisamente como se tienen bajo el promotor de la poliedrina y este hiperexpresa si se tienen altas cantidades de hecho hay una variante al pefas vac que yo les mostré que es el que normalmente utilizamos en el laboratorio que adicionalmente tiene histidinas entonces lo que hace es agregarle a la proteína ya la histidina para que posteriormente por este como le llaman se pueda purificar ajá se pueda purificar ah ok por ok muy bien doctora pues esos serían mis comentarios no sé si alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta o comentario y por acá por el chat vamos a ver si hay algún participante no veo que nadie haya levantado su mano entonces pues si no hay preguntas doctora por nuestra parte sería todo este si nos dejó su contacto por acá por el chat no que cree que no sé dónde dejar le voy a pedir a la doctora Ana que nos proporcione su correo vale si claro que si por la persona que se mostró interesada en contactarse ah bueno si sin ningún problema y creo que ella también tiene mi número de celular ok muchísimas gracias doctora le damos un aplauso final hola hola Gracias.